Yo quiero que usted abra su Biblia y tengo que dar esta palabra, aunque estoy viendo la hora Pero tengo que dar esta palabra y trataré, santo, en el nombre de Jesús de hacerlo Lo más pronto posible Filipenses, capítulo 3 Tiempo, mujer, llegó tu tiempo de transición Filipenses, capítulo 3 Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto Sino que prosigo, alguien diga prosigo Dilo de nuevo prosigo, di continúo Amén A ver si logro asir, agarrar aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante Prosigo, dile a tu vecina, prosigue Dile a la de adelante, prosigue Si quiere dile a la de atrás, prosigue, continúa Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús Dale un aplauso al Señor Aleluya, aleluya Oh, santo Dios Romanos, capítulo 12, versos 1 y 2 Dice, no se conformen este siglo Si no, cambien, transformen A ver si logran alcanzar aquello para lo cual Dios hizo No hagan un culto del culto Si no hagan dentro de ustedes el culto Verdadero el culto racional Para que puedan atrapar lo perfecto de Dios Para sus vidas Yo lo que quiero decir, trataré de ver como lo hablo En el tiempo que me corresponde O en el que me correspondía Ya se hizo otra cosa A mí me toca hablar en este día, pastora De que hemos, todos venimos a escuchar hablar de tiempo de transición Y para la mayoría hablar de tiempo de transición Es hablar de lo que Dios tiene para mí en lo adelante Es hablar de que Dios me va a hacer esto Tal vez la mayoría pretendemos tener una palabra profética Que te diga a partir de hoy Dios te lleva a las naciones Dios va a hacer esto contigo Dios va a hacer aquello Yo pienso que en el día de mañana Soltarán palabras, sucederán cosas sobrenaturales En ese aspecto Pero a mí me toca en este día prepararte para la transición A mí me toca decirle Que por más palabras proféticas que te den Por más naciones a las que se te envíe Tú tienes que soltar lo que estás haciendo hoy Tú tienes que soltar lo que fuiste hasta hoy Tú tienes que soltar tu ayer Porque Dios no construye un mañana Mientras tú quieres agarrar tu pasado Vuelvo a repetirle eso a dos o tres más Dios tiene un futuro que quiere hacer en tu vida Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito Dios tiene un ensanchamiento Dios tiene la idea de llevarte a un propósito Algo que tal vez ni siquiera te has imaginado A eso le llamamos mañana El mañana de Dios para tu vida No puede hacerse a menos que tú sueltes el ayer El pasado es el gran impedimento para que Dios haga lo que quiere hacer en tu vida Hemos venido en este día a movernos Di conmigo yo vengo a moverme Yo no voy a salir igual Yo no voy a ser la misma mujer que vivió en un pasado Si Dios tiene algo que quiere hacer en mi vida Yo tengo que moverme Y yo vine a moverme Hoy a mí no me toca pasarle el pañito tibio a nadie Hoy a mí me mandaron a empujarte A mí me mandaron a sacudirte A mí me mandaron a que te sacuda Y es necesario que te sacuda Alguien lo dice Yo me voy a sacudir Porque lo que Dios tiene que hacer en tu vida Lo tiene que hacer en una mujer Que diga ya estoy harta Que diga ya está bueno Que diga yo no quiero más lo que fui hasta ayer Una mujer que se quiera mover Una mujer que diga no quiero ser la mujer de antes Ya a mí no hay que añoñarme otro día más A mí no hay que agarrarme otro día más A mí no hay que aconsejarme otro día más A mí no hay que prepararme el culto otro día más A mí no hay que irme a buscar para si acaso vengo o no vengo A mí no hay que predicarme A mí no hay que visitarme A mí no hay que pasarme la mano A partir de ahora mi transición No comienza con lo que el otro me dé Mi transición comienza conmigo Alguien levanta su mano y da gloria a Dios ¿Qué es transición? Es un movimiento desde un punto Hasta llegar al punto final o al punto de destino La mayoría de nosotras queremos transición La mayoría de nosotras estamos enfocadas En algo mayor que Dios quiere hacer en nuestras vidas Ahora me gusta encontrar esto Que la transición es un punto inicial Donde nos tenemos que encontrar Y en el cual tenemos que enfocarnos El problema de Dios no es transicionarnos El problema de Dios no es hacer un milagro Y llevarme al castillo que yo tengo soñado El problema de Dios no es hacer otro milagro ¿Sabe una cosa? Los milagros están así rápido Los milagros están al borde de la mano Usted tal vez no ha visto milagro Pero hay milagros Y el que no ha visto milagro no es porque no haya Es porque sus ojos espirituales tal vez no estén abiertos Los milagros suceden fácil El problema de los milagros no es que Dios cambie un útero No es que Dios sane un cáncer El problema de milagro es la mentalidad que tenemos Para posicionarnos en la enfermedad y no en la sanidad El problema de Dios no es cambiar lo que está enfermo El problema mayor de Dios Si se pudiera llamarle problema Es tratar una mente que dice que no puede El mayor problema de una mente Es cuando Dios quiere hacer algo Pero la idea de Dios no cabe en la mente chiquita ¿Alguien me está entendiendo? El problema no es la idea grande de Dios El problema es la mente chiquita de nosotros El pueblo de Israel Dios hace un milagro grande Abre el mar rojo No, no Antes del mar rojo No, Dios mío Antes del mar rojo Dios agarra, hace lo siguiente Aleluya Dios hace lo siguiente Dios hace que el pueblo de Israel reciba una gran opresión Y el pueblo de Israel clama Fueron ellos los que clamaron Y dijeron Jehová, acuérdate de tus promesas Ellos claman en la esclavitud Dios se levanta y le envía a Moisés como su libertador Cuando Dios le envía a Moisés Dios hace las plagas Ellos ven las plagas Y ellos ven que a ellos no le toca plaga Suficiente razón para creer en Dios Pero como quiera Salen de Egipto Dios abre el mar rojo Abre el mar rojo Ninguno hemos visto el mar rojo Miren, ese milagro fue tan grande que jamás lo volvieron a hacer Suficiente motivo para estar toda la vida Wow, wow Suficiente motivo para estar de rodillas todos los días Pero ni el mar rojo Ni el maná Ni el agua de la peña Ni la nube de día Ni la columna de noche Nada hizo que sucediera el gran milagro Dios hizo un gran milagro Pero en la mente de este pueblo no sucedió el milagro El milagro Dios lo puede producir afuera Pero hay un solo milagro que Dios no puede hacer Es que tiene que hacer dentro de ti Dios puede hacer el gran milagro en este día De verdad yo siento que la presencia de Dios Ha estado como fluyendo aquí de una manera sobrenatural Pero con todo hay gente así comiendo un chicle Y cuando van a acabar Y cuando esto Ay, porque no se ahora antes del mensaje Ay, eso no es así No, porque la administración va después del mensaje Ay, Dios mío Y Dios queriendo meterse Y hay ocasiones Que el que más necesita el milagro El que está más así Es como diciendo Loida Si tú tienes unción El que tenga unción Que venga y me toque Si Dios está aquí Que me llamen ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Si yo quiero que Dios haga algo Métete Métete en el fuego El fuego está La gloria de Dios está Pero hay que pelear Lo que Dios ha dicho Alguien levanta sus manos Y alaba a Dios Que Dios me hable aquí en esta esquina Sal de la esquina Y ven para acá Porque Dios no te dará ninguna victoria Por la cual tú no estés dispuesta a pelear El problema de Dios no es la victoria El problema de Dios es tu pelea Él te da todas las victorias Todas las victorias ya están dadas en Dios El problema no es darte El problema es que tú la pelees Cada victoria que pelees Cada victoria está asegurada En Dios no hay pérdida Él nunca pierde Nunca la ha perdido Tampoco lo hará contigo Lo que Dios le cuesta Es pararte de la silla Y volverte guerrera Y volverte una arrebatadora Cuando Dios encuentra Una mujer que dice Esto es lo mío Dios dice Encontré mi milagro Oh si logró pararte Si logró quitarte la mediocridad Si logró quitarte el que yo no puedo Logró hacer el milagro ¿Cuántas quieren milagro en su vida? ¿Cuántas quieren milagro en su vida? Así que este pueblo Ven milagros No me digas que es por falta de milagro Porque los milagros cambian afuera Pero no cambian dentro Y Dios encuentra un muy Jesús Sana el muchacho ciego Treinta y ocho años Treinta y tanto Tenía el ciego Y Jesús lo ve y lo sana Y se arma el lío Que fuiste tú Que quien es Papá dice Pregúntele a él Y sabe lo que hace El barbarazo Ciego Y sabe lo que hace Un día Jesús está dando vuelta Y lo cruza por la iglesia Por el templo Donde se armó el lío Y ahí estaba el muchacho Haciendo fila para entrar Y como que le dice Tú estás loco Tú no sabes que hay fuego Que te quedaste ciego ¿Qué tú buscas ahí? Lo sanan Y él vuelve al lugar Que lo esclavizaba Y le dice Mira Si tú no quieres volver A lo mismo El milagro sucedió Pero la mente de él Todavía no estaba segura Convencido De atrapar el milagro Y Jesús se lo advierte Si tú no quieres volver A lo mismo El problema No es el milagro Que Dios te haga El problema Es la mentalidad Que Dios te quiere dar Para sostener Lo que Dios te ha dicho El pueblo de Israel Entonces Ve milagros Pero no transiciona Mentalmente Y la transición mental Es mayor Que el milagro La transición mental Da más brega Que un milagro Dios no se toma horas En hacer un milagro Dios lo hace al instante Pero para cambiar La mente de alguien Dios se puede tomar Años en cambiarnos Y en transformarnos El pueblo de Israel Sale de manera milagrosa De Egipto Salen de Egipto Todo un pueblo Saliendo de Egipto Pero mire Que casualidad Que contrariedad De la vida Que Egipto No salió De la mente De alrededor De dos millones De personas ¿Sabes cuánta gente Cambiaron Sus mentalidades? Dos Moisés Con todo Le dio una Y te quedaste fuera ¿Qué fue lo que le dio Moisés? La misma pataleta Que le dio Cuando encontró Al egipcio Matando Moisés Tú eres un pacificador Tú eres gente buena Tú eres chévere Tú eres de los míos Le dice Dios Tú no has matado eso Te quedaste fuera Todavía tenía El gusanito Transicionó Pero se le quedó El gusanito De caer a palo Peña abre No pa A palo Moisés Y eso Transición Dos millones Saliendo de Egipto Y un Egipto Que nunca salió De la mente De ellos Dios te puede dar La mansión más grande Dios te puede dar El ministerio más grande Dios te puede dar Otro mensaje Dios te puede dar Un mayor ministerio La pregunta es ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta A salir de la vieja naturaleza? De los viejos que tenías De la manera En que te comportabas Para asumir Lo nuevo que Dios tiene Puedes pasar Una noche entera En ayuno Puedes tener 21 días de oración Puedes hacer lo que sea Y podrás tener Espiritualidad Pero la mentalidad No te cambia En un día Ahora ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque estoy avanzando En el tiempo Me pidieron que hablara Sobresalir del pasado Fue la asignación Que me tocó En el día de hoy Antes de entrar A la transición ¿Sabe por qué? Porque pudiéramos decirle Llegó mi tiempo Llegó mi tiempo Y yo le voy a decir Salte Llegó mi tiempo Así Y todas vamos a decir Amén Llegó mi tiempo Llegó mi tiempo Mientras esté el coro Bueno Pero si Si no tratamos Este punto Por más que yo te diga Llegó tu tiempo Y yo siento Que llegó tu tiempo Todas vamos a brincar Y a saltar Pero cuando llega A tu casa Va a decir Por eso que el diablo Ay mira esto Tan contenta Que vino del culto Y el diablo Se metió No, no, no No siempre es el diablo Es que tu naturaleza Tiene que ser probada Porque si dices Ahora aquí Que llegó tu tiempo Allá tienes que mostrar Que llegó tu tiempo Alguien alaba a Dios ¿Se me entiende? Ahora ¿De qué naturaleza Tenemos nosotros Que salir? La mayoría de nosotras Tenemos experiencias Duras Difíciles Dolorosas Y en esas experiencias Hermanos Hermanas Nosotros hemos vivido Y nosotros A esas experiencias De ataduras Del pasado Nuestra ciudad En situaciones De hechicería Aquí hay muchas mujeres Que han sido atadas Por hechicería Hay muchas mujeres Que se la vendieron A todas las entidades Allá de las tinieblas Hay muchas de las que están aquí Que fueron en visa Sacadas de su familia La mandaron al campo La mandaron Para el Cibado La mandaron del campo Para la ciudad Muchas de ustedes Fueron abusadas Físicamente Muchas fueron abusadas Sexualmente Muchas fueron abusadas Por papá O por mamá Algunas de ustedes Tienen una historia Que si nos ponemos A contarla Todo el mundo Terminaría llorando Yo siempre digo Que en cada mujer Hay una historia Si nosotras Cada una Nos ponemos a hablar Terminaríamos Llora, llora, llora Y estaríamos Diciendo Wow Lo que me pasó Yo pienso Que si nos llevamos De eso Solamente Ninguna Calificaríamos Para lo que Dios Quiere hacer El problema de Dios No es la historia Que hayamos vivido El problema de Dios Es que la mayoría De nosotras Cuando venimos A Cristo Alguien nos ha dicho Que la salvación Es lo último En la vida No, la salvación No es lo último La salvación Es lo primero Es tan grande Es tan poderoso Es tan hermoso La salvación Es la puerta La salvación Es la puerta Que nos da acceso A otra dimensión De la vida Y cual es la dimensión De la vida Yo decía En estos días Usted puede hablar De reino Lo que sea Pero yo vengo A hablarte De la conexión Con el Espíritu Santo El Espíritu Santo Es el segundo paso Por el cual Jesucristo vino Cristo vino Y el dijo Yo me voy Pero les conviene Que yo me vaya Porque les voy A enviar El otro El otro Consolador En otras palabras Yo soy uno Y el otro Les conviene Más que yo Porque podrá estar En todos nosotros Alguien da gloria a Dios Por el Espíritu Santo Pero la mayoría De nosotros No entendemos Cuál es la función Del Espíritu Santo Y creemos Que el Espíritu Santo Es la corriente Es el saltar Es el brincar Habla en lengua Todo eso es bueno Pero el Espíritu Santo Es más que un movimiento El Espíritu Santo Es más que sintamos Coquillitas Es más que nos sintamos Alegre aquí Él es una persona Que fue asignada Para vivir dentro De ti Para hablarte Todos los días Para levantarte Cuando te caiga Para que sea El compañero Que no tiene El esposo Que no tuviste El papá Que no tuviste La amiga Que está hablando Mañana tarde y noche Eso es él Yo vengo a decirle A alguien Pastor Adamari No está la parte Pero yo me voy a correr Con el Espíritu Santo Aquí Luego vuelvo Yo vengo a decirte Que el Espíritu Santo Está aquí por ti Por lo menos Está aquí por mí Y él vino a la tierra Por mí Si nadie más Se lo quiere Dale uso Todos los días Úsalo Agárralo Todos los días Háblale Voy a decirlo en dominicano Hártalo Hártalo Sácale Sácale Que mientras más le saca Más tiene Háblale Óyale Él quiere que tú le hables Y él quiere hablarte Él quiere escucharte Y él quiere que tú lo escuches Te lo digo de atrás para adelante Él quiere estar contigo Hablándote La idea del Espíritu Santo Es que cuando llegaras a Cristo Todo lo que viviste Todo lo que sufriste Él se convierta En la persona Que te sanaría Que te sacaría el dolor Que te quitaría la angustia Que te quitaría todo lo que el mundo te puso Él viene a darnos como un baño A bautizarnos A cambiarnos A darnos nombre nuevo Para que donde se decía Con esa mujer no se cuenta Ahora el Espíritu Santo se mete Dentro de ti Ay Dios mío Y cuando tú no puedes Él es el fuerte dentro de ti Dar un aplauso al Señor Mira El asunto con el Espíritu Santo Es tan hermoso Que Jesucristo dijo Yo no hablo lo que yo quiero Yo hablo lo que escucho Hablar a mi padre A través del Espíritu Santo Yo no hago lo que yo quiero Algunas de nosotras Ya deberíamos haber pasado esa etapa Y comenzar a vivir una vida Como la vivió Jesucristo Dar un aplauso al Señor Pero el problema está En que hermanas Pudiéramos tener todas las promesas Y la tenemos Todas las bendiciones Y todas las ministraciones Pero de alguna manera Aún nosotras insistimos En vivir en el pasado pastora Vivimos un pasado Y si le decimos Déjame aterrizar esto Por si alguna no me entiende Si a la pastora le dice A alguna Hermana mañana le toca Ministrar la ofrenda Yo Hermana usted le toca Ser la presidenta de la dama A mi Hermana usted le toca No le voy a decir El mensaje del congreso No le voy a decir Ser reugier de la puerta Yo Sabe Nosotros tenemos Durante toda la vida Nos la hemos pasado Escuchando tanto No Tenemos una cultura De no se puede Cuando éramos pequeños Nos criaron con un par de zapatos Y nos dijeron Cuídalo porque es de tu hermana Nos criaron con limitación Nos criaron diciendo No dañas el uniforme Porque es para tu hermana Limitación en los uniformes Cuando nosotros nos daban La lista de la escuela Nos decían Tú no puedes tener esos libros Nos criamos con limitaciones Para estudiar Teníamos limitaciones Para ir a la escuela En Guagua O en lo que fuera Teníamos limitación Es por eso Que nos criamos Con limitaciones Para todo Al punto De que si lográbamos La primaria Era un éxito Si lográbamos La secundaria Bachillerato La cosa más grande Si lográbamos Por lo menos Sacar Un título universitario Dios mío La cosa más grande Del mundo Y aprendimos A no pensar En más allá Nos criamos Sin pensar En más allá Hasta que nosotros Logramos entender Que lo limitado Es lo que nos toca Comenzamos a vivir Una limitación Mire déjeme decirlo De esta manera Déjeme bájame de ahí Para no ponerme más ronca Estamos tan acostumbrados A lo limitado A lo mediocre Que si la luz se va Durante 12 horas Nosotras decimos Por lo menos Que la manden una hora Por lo menos Que nos manden El agua una hora Por lo menos Que consigamos La fundita Del gobierno Yo sé que el gobierno Pero por lo menos Me dan La tarjeta solidaridad Y este gobierno Es bueno Mira mi tarjeta ¿Cuánto tienes? 700 pesos Mi hermana ¿Qué tú haces con eso? Bueno Pero por lo menos Se come tres días Y los demás días Nos han enseñado A que solamente Nosotros podemos Abrir la boca Perdóneme La que tiene en su tarjeta Pero te estoy diciendo Que yo te quiero preguntar A ti Ese era el propósito De Dios De Dios Para tu vida La tarjeta Está en el plan Eterno De Dios La fundita Está en el plan Eterno De Dios Las seis horas De luz Es parte del plan Eterno Los zapaticos Que se rompen Es parte del plan Eterno Lo que está viviendo Ahora Una vez Una vez Yo quiero que me den Dos planches Sin Aunque sea en una ola De la mala En mi casita Barba Que en una ola De la mala Esos son vocabularios Que nos encantan tener Porque nosotros He recibido tanto Haga algo Dios El destino Transicione Para que me dé A mí La mayoría De nosotras Hemos vivido Bajo un sistema De víctima De donde tenemos Que transicionar Del sistema De víctima En que nos Han inculcado Al sistema De gloria Que Dios Tiene para nosotros Que es sistema De víctima Y sistema De gloria El sistema De víctima Es que yo entiendo Que todo Me lo tienen Que hacer a mí Que todo Lo tienen que hacer Para mí Que yo soy La que necesito Es por eso Que cuando entro Por esa puerta Me hay que saludarme Si no No vuelvo a la iglesia A mí hay que ministrarme A mí hay que darme A mí hay que motivarme Hay que hacerme Un culto bueno Hay que hacer algo Donde yo salga ¿Sabes? Yo he pensado mucho En la timidez Y yo digo Que la timidez El tímido Es un abusador Dígame amén Por lo menos Si estamos en una reunión Y el tímido Se queda callado Y entonces el otro Tiene que buscar Amplación Y dime ¿Cómo tú estás? Bien ¿Y cómo llegaste? Bien Tú tienes que buscarle La palabra Y el tímido Está ahí Y si tú No le buscas nada Va a decir Oye Esaloida ¿Eh? ¿Qué cosa? Pero tú también Estás callado Pero el tímido Hay que atenderlo Es muy bueno Ser tímida Hermana Es muy bueno Es muy cómodo Es muy cómodo Para Daivelle Y decir Yo tengo un don Pero no lo voy a usar ¿Sabe todo lo que tuvo que pasar ella Para llegar aquí? Para ministrarme a mí Señor Úsala para ministrarme a mí Que bueno Pero para ella lograr Ministrarte a ti Tal vez vivió lo mismo Que tú viviste Pero determinó Que su historia No iba a marcar Su destino Y aun cuando tal vez Tuviera la misma timidez Sobre esa timidez Se levantó Para que tú Fueras ministrada Lo que queremos decirte En este congreso De dos días Es que Dios está buscando A alguien Que salga del lugar Donde se ha querido Estacionar Y le quiera decir A Dios Llegó mi tiempo Llegó mi hora Dios no está buscando Tu perfección Dios está buscando La entrega Dios está buscando A una mujer Que le diga Dios cuenta conmigo Yo estoy aquí Tú conoces mi falta Tú conoces mi falla Yo no sé hablar Yo no sé pararme ahí Pero aquí estoy Yo quiero que alguien Levante su mano Y que le diga Yo estoy aquí Llegó mi tiempo Dios está buscando A una que ya no haya Que ministrarle más Dios está buscando A una que ya no haya Que ponerle la mano más Dios está buscando A una que no haya Que visitarla Cada vez que le dé una cosa Y yo no quiero Volver para el culto Ahí tiene que ir La pastora a visitarla Y si el pastor No fuese enoja Porque nada más Fue la pastora Y luego tiene que ir La presidenta La dama ¿Dónde está la presidenta? Levántame la mano ¿Dónde está? La presidenta Mi hermanita Si tú no vas Ella no vuelve Y como me dijo Una vez uno La iglesia Hizo mucho por ella Pero no todo Lo que debió hacer Barbarazo fue el pastor Fue la pastora Fue la pastora Fue la presidenta La dama Fueron los diáconos Fueron todo el mundo Pero debieron hacer más En otra palabra Ay, es muy bueno decir Yo estoy fría Vengan a verme Entonces el culto Hay que suspenderlo Hay que dejar de hacer El culto el domingo Hay que dejar de ahí Donde otro Porque un barbarazo Le dio la gana De enfriarse ¿Qué hizo? Viendo novelas Viendo televisión Chismeando y murmurando No viene al culto ¿Cómo no te va a enfriar? Entonces Los pastores Tienen que dejar su agenda De buscar perdidos Para atender a una barbaraza Que se cogió Toda novela para ella Todo chisme para ella Y le dio la gana De enfriarse La iglesia tiene Dios mío Alguien alaba a Dios Alguien diga Eso no es conmigo Diga Eso no soy yo Eso no soy yo Eso no soy yo Yo estaba enferma Y no me visitaron Si fue la hermanita Si fue la hermanita Yo estuve enfermo Y no me visitaron Ajá Allá yo tengo un pleito Con los cumpleaños Yo cumplí años Y no me felicitaron ¿A cuánto tú llamas Para felicitar? Porque todo el que llama Para felicitar Lo devuelven siempre a llamar Y si no te felicitaron Cómprate un bizcocho Cómprate una vela De esa, de esa de apagones Prende tu vela Y si hay culto Lleva el bizcocho al culto Y diga Pastores Estoy de cumpleaños hoy ¿Cómo? Falta el bizcocho No lo comemos todos Te aseguro Que tú vas a recibir cumpleaños Dale un aplauso al señor Pero hemos tenido Un sistema de depresión Hemos tenido Un sistema de víctima El espíritu de víctima Toma sobre todo A la mujer Y nos encanta Ver las cosas mal Y nos encanta Vernos víctimas Y nos encanta Que el otro Sea responsable De nuestra propia vida Y nos encanta Ser víctima Y nos encanta decir Que como yo soy La más fea Como yo soy La más pobre Como yo tengo Los zapatos Como yo tengo Aquello Como yo tengo Lo otro Y yo he venido A despertarte Y a decirte Mamita Nadie va a hacer Tu felicidad Porque yo he sido Infeliz Porque yo he tenido Mala suerte Porque nunca Un hombre me ha querido Claro con esa queja Y con esa amargura ¿Quién te va a querer? Nadie quiere estar Al lado de alguien Que vive con queja Nadie quiere estar Al lado que vive Con amargura Cambia el cantico Y tú verás Que todo el mundo Va a querer estar Al lado Abuela Mis hijos Mi nieto No me busca Nadie me quiere Claro Porque cada vez Que van Ahora que vienen Verdad Yo estuve al morir Y nadie vino Dejate de eso Hombre Guárdale un bizcocho Hazle comida A esos muchachos Las hermanas Que los jóvenes No las quieren Tú quieres que los jóvenes Te quieran A un moro A un odompline Y dígale Jóvenes Para mi casa Las mujeres No encanta Un aburrimiento Nos encanta Estar así Nos encanta Estar firme Como vamos A accesar A otra generación Para darle Lo que tenemos Yo he sufrido Mucho Yo he tenido Mala suerte Porque nosotros Atraemos cosas Porque nosotros Nos cruzamos Y nosotros Hacemos Hacemos proyección Es que nosotros Creemos Y recibimos Lo que creemos En las iglesias Al finalizar el culto Cuando dice El pueblo de Odise Cuando te dice Amén Hay hermanos Que van por la esquina Y después dicen Exactamente Que nadie le saluda Te van a saludar Párate en la puerta Hermana Yo no la conozco Yo no la conozco Ah yo soy nueva Pues mi nombre es Loida Dios te bendiga Cualquier cosa Estoy a tu orden Esa hermana Te va a buscar de nuevo Yo quiero decirte Que si tú quieres avanzar Tienes que salir del pasado Yo de verdad Quiero dar un mensaje Más fino Más elegante Pero yo siento Que tengo que aterrizar Este mensaje Yo siento decirte Que no se trata Hermana De cosas muy grandes Y muy poderosas Vengo a decirte Que el día a día Tienes que cambiarlo Vengo a decirte Mujer casada Que tal vez pensaba Que era el esposo Que te iba a hacer feliz Si tú eres feliz Vas a ser feliz con él Vuelvo a repetirlo Si tú eres feliz Mujer Vas a ser feliz Con ese que está ahí al lado Ronca Ronca Yo sé de insomnio Y un pique que me da Que yo no duermo Y uno que llevo Hace cinco minutos Roncando Y no puedo dormir Pero yo soy feliz Porque hay cosas Que Dios ha producido En mi vida Tienes trabajo El marido Eres feliz Te dice linda No No me dice linda Sabe lo duro que es Yo me cambié Una pregunta Tú esperas Tú sabes Si él te dice linda Él no dice linda No es el problema Pues no esperes Que te diga linda Es que él nunca Me dice linda Pues se acabó El sufrimiento Gloria a Dios Mira Encontramos el problema Él nunca te dice linda Suelta eso mamá Perdón No al marido Suelta eso Párate al espejo Y di Guau Pero que mujer hermosa Dios ha hecho conmigo Que bella soy Que hermosa soy Y cuando salgas Con esa convicción Él te va a decir Oh Y si te dice Oh Es que linda Ya no esperes más nada Por ahora Que me patrocina Hemos pensado Que otro va a lograr En mi vida Lo que Dios Me asignó A mí Encuentro la parábola En Lucas capítulo 19 Y en Lucas 19 Y en Lucas 19 Encuentro un hombre Que le dieron Un talento Y él lo guardó Él le dijo Cuando lo llamaron Lucas 19 Él dijo Guardé lo que me diste Porque sé Que eres hombre duro Áspero Que busca Donde no sembraste Severo Le dijo Y el dueño No le dijo Ni que no Ni que si Le dijo Por tu propia boca Te juzgo Pero a mí me llama La atención Que ese hombre No tenía prueba De eso Porque lo que Dios Lo que ese hombre hizo Con los otros No fue lo que dijo Este de uno Y sabe lo que dice Guardé lo que me diste En un pañuelo Un pañuelo Sabe Usted lo busque En la Biblia Lo tenía ahí para leer Pero por asunto de tiempo Búsquelo Lucas 19 Cuando usted lo busque Se va a dar cuenta Que a uno le dio Diez minas Y cuando le entregó Las diez minas Sabe que le dio Diez ciudades No minas Ciudades A otro le dio Cinco minas Y cuando se la devolvió No le dio Cinco minas más Solo Le devolvió Cinco ciudades Sabe lo que le esperaba A ese de uno No solamente Un talento más Una ciudad Que detuvo Una ciudad Sabe lo que fuera Por ejemplo San Pedro Macorís Sabe por qué Aquí tal vez No haya un síndico Cristiano Tal vez porque No haya un senador Cristiano Tal vez porque No haya un diputado Cristiano Porque el que Tal vez Al que Dios Le dio El talento Dijo Eso es muy grande Yo lo tengo miedo Y escondió A San Pedro Escondió El ministerio Escondió Lo que Dios Te dio ¿Dónde? Mira el tamaño De un pañuelo La grandeza De Dios El propósito eterno Escondido en algo Tan pequeño Dios mío Alguien dígame Gloria a Dios Yo no sé Cuál es la mina Dios mío Búsquelo en su Biblia Después Cinco talentos Cinco talentos Se refiere A dinero A minas En otras palabras Le dio cosas Pero cuando tú Puedes administrar cosas Dios te devuelve Con personas En la mina Era solo tetos En la ciudad Habían personas Eso quiere decir Que Dios siempre Tiene algo mayor Para ti Pero cuando el miedo Te ataca No es culpa de Dios Que no veas respuesta Es culpa De nuestro miedo Y el miedo En un pañuelito Es capaz de detener Una ciudad completa Si usted ve la historia A todos le daban Una ciudad O ciudades Conforme Y el Su ciudad La metió En un pañuelo Yo quiero que usted Levante su mano Y diga Señor ayúdame Tengo que terminar Con esto Porque cualquiera De nosotros Tiene cualquier historia Para atrapar Yo no puedo Porque Yo no puedo Porque Dios sabe Lo que yo he pasado Dios sabe Lo que yo he sufrido La mayoría De nosotros No podemos Transicionar Porque nuestro pasado Es tan grande El problema No es el pasado El problema Es que nosotras Hemos hecho Herencia Nos hemos adherido A el pasado Y Dios lo que está Llamando a mujeres En este día Es suelta tu pasado ¿Sabe? Aquí hay mujeres Enfermas Y no pasaron A buscar sanidad Porque le conviene Estar enferma Es más bueno Estar enferma Es más bueno Para muchas mujeres Han hecho un estilo De vida De enfermedad Porque si está enferma Nadie cuenta con ella Se libró del problema Si está enferma Si está enferma El marido Si está enferma Los hijos Y hay mujeres Que manipulan Su enfermedad Yo no quiero Que el hombre se vaya Me duele Me estoy muriendo Hay mujeres Que solamente Con enfermedades Logran que el marido Está en la casa Hay mujeres Que con enfermedades Nada más Es que logran Que los hijos Vengan a visitarla Hay mujeres Que en lugar De atraer A su familia Por el amor Que le brindan Por pena Y por lástima Van a visitar a mamá Hay mujeres Que los hijos No lo obedecen Es que le tienen miedo A que se muera Porque tú Le desobedeciste Hay hijos Que no la respetan Pero tienen un miedo De la conciencia De que si hago esto Y mamá le da un patatú Vengo a decirte Tú no estás Para que tú Le des lástima Tú no estás Para que le des pena A tus hijos Ni al marido Tú estás Dios mío Déjame decirlo De esta manera Tú estás Para causarle miedo Si es necesario No Alguien más Debe decir Gloria Yo le digo una cosa Para que me cojan pena Que me cojan miedo Porque en cada mujer Hay una autoridad Hay una autoridad De Dios Tú tienes que ser Una mujer Que cuando te para Le dice al hijo Oye lo que te voy a decir Tú vas a salir Por esa puerta Pero la nueve Aquí Yo voy a aclamar Jehová Tú sabes Que cuando yo oro Tú tienes que ser Una mujer Que cada vez Que hay un problema En lugar de decir No se lo digan A la vieja Que se pone mala No Díganmelo a mí Que yo soy La que intercedo En este hogar Es muy bueno Estar sana Para estar clamando Para ser intercesora No la enferma No la enferma Dísela a la de al lado No te enferme Tanto Tú eres una guerrera Tú eres una guerrera Tú eres una guerrera Mejor activa la guerrera No activa la enferma No active a la enferma Activa la guerrera Que me lo digan Que yo soy La intercesora De mi casa Cuando yo me levanto Cuando yo digo Usted tiene que estar Consciente Mi hermana De que el marido Tal vez no es cristiano Si tiene un buen trabajo No es por él Es por ti Porque tú estás clamando Por él Tú tienes que darte A respetar Porque tú eres una mujer De oración No una mujer De ñoñería No una mujer Blandengue No una mujer Que no se le puede Decinar Porque le sube la presión Le sube el azúcar Le sube el de todo No, 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 no Tienes que reprender Esas enfermedades Tienes que decir No, yo no me voy a ganar La atención de mi familia Porque estoy mala Me la voy a ganar Porque tengo a Cristo Porque me necesitan Tú sabes lo bueno que es Que yo hago falta En mi casa Porque soy la alegría De la casa Porque cuando mamá llega Llegó el gozo Ahora sí le di duro alguna No cuando mamá llega Llegó el pleito Cuando mamá llega Llegó el gozo a mi casa Cuando mamá llega Llegó la alegría a mi casa Aleluya Porque tengo gozo En mi corazón Y en tu casa Te tienen que estar esperando Para que ponga orden Para que ponga gozo Porque tú eres La que lo tiene Alguien me está entendiendo Alguien alaba a Dios ¡Adiós! 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 Gracias.